Vamos a cantar, ¿ok? ¿Ya? La rebelión, ¿ok? Un, dos, tres, ¿vamos ya? En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena La calle de Cartagena La calle de Cartagena Otra vez, ¿ok? En los años 1600 Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Ok, historia de Dios Otra vez, ¿ok? Pim, pirín Pim, 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 pirín ¡Sí, sí! Pa, pa, ra, ra Pa, 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 ra Pa, pa, ra Pa, pa, ra Pa, pa, ra Pa, 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 pa Cuando el tirano mandó La calle de Cartagena Aquella historia vivió Y, pa, ra Llegaron eso ¿Otra vez? Ya Ok, pam, parán Pam, parán, pam, parán Pam, parán Pam, 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 parán Una sola Una sola Ok Un, dos, tres, va Pam, parán Pam, 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 parán Pam, parán Pam, 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 parán Dice Pam, parán